Hola gente morriña, Lionel Messi y Antonella Racuso en sus vacaciones. Los rosarinos optaron por quedarse en la embarcación de lujo que habitan desde que llegaron a la isla. Por favor no te olvides de suscribirte, es totalmente gratis, apretar la campanita para que te avise cuando hay videos nuevos y si te gustó déjame un like. Así fue que el yate de lujo que habitan desde que llegaron a la isla española, que tiene un costo diario que ronda los 9 mil dólares, fue el lugar elegido para pasar buena parte del día según las imágenes difundidas. En un momento Leo y Antonella estaban a pleno arrumaco mientras tomaban sol hasta que uno de los amigos con los que comparten sus días de descanso les llamaron la atención y tomaron una foto de la reacción sorpresiva al ser descubiertos. ¡Gracias!